¿Qué es la finanzas internacionales? Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y sí, es un fortalecimiento a ese problema de liquidez que, con bombos y platillos, pero digamos desde el punto de vista negativo, lo anunció Luis Guillermo hace un par de semanas y ahora sí se puso en andar en esto. ¿Y de qué se trata esa propuesta? Bueno, la propuesta, por supuesto, es algo que se está poniendo a la orden de los diputados, obviamente la Asamblea en Costa Rica, para no solamente fortalecer fiscalmente, sino poder atraer más dinero a las arcas del gobierno central, que es donde se está manifestando ese 6.1% de déficit y que, por supuesto, para el año que viene se está viendo por encima de 6.6. ¿Cuáles serían las estrategias del gobierno? Bueno, las estrategias son muchas. Es un documento que va más allá de 50 páginas presentado por el Ministerio de Hacienda y que, por supuesto, tiene muchas aristas. Donde está todo el mundo con el ojo del huracán puesto, es, por supuesto, ese incremento impositivo del 13% de ventas, que es el que usualmente tienen hoy en día en Costa Rica, y pasarlo a un 15% de impuesto de valor agregado, que ahí, obviamente, es donde empezaría a pegarle a varias personas, ¿no? El paso del impuesto a las ventas al valor agregado. ¿Hay otros impuestos también para fortalecer las finanzas? Bueno, hay muchos impuestos. O sea, en Costa Rica existen cuatro rubros de impuestos muy importantes. El de ventas, el de renta, que estos prácticamente recolectan el 4,5% cada uno del PIB. Luego tiene Costa Rica un impuesto directo y un impuesto único a la gasolina. De hecho, es una de las gasolinas más caras de la región. Y, por supuesto, hay otros impuestos más pequeños que tienen un 2%, ¿no? El gobierno se está centrando prácticamente en el impuesto de venta, que pasaría a un valor agregado, que es con el cual quieren disminuir o recolectar, por supuesto, un 2% del PIB y bajarlo, ¿no? Es más o menos la ecuación que está manejando el gobierno central. ¿Cómo está la efectividad de la recaudación también en Costa Rica? Bueno, la recaudación en Costa Rica es complicada y, de hecho, es un problema grave que tiene el Ministerio de Hacienda. Es problemático. Es un reto todos los años poder recolectar. Han hecho varias cosas. De hecho, han instalado el pago parcial de renta a lo largo del año. Entonces, han recolectado algo. Han hecho los pagos a través de las tarjetas de crédito, o mejor dicho, emisores de tarjetas de crédito. Bueno, lo han implementado, pero con todo y eso, en Costa Rica la gente todavía no sigue pagando sus impuestos. Por ende, el Ministerio de Hacienda sigue sin recolectar lo que debe, ¿no? El problema de liquidez tiene otra forma de solucionarse. Bueno, también hay que verlo desde el punto de vista del gasto, ¿no? Y eso es un tema que se tiene... ¿Y eso está en el documento? Eso está en el documento de manera implícita, porque, por ejemplo, existe una ley de salario único, que también se está discutiendo hoy, cómo ajustarle los salarios, no solamente al Presidente de la República, sino a ministros, diputados y a todos los funcionarios. Se supone que con eso ya empezarían a haber ahorros importantes porcentualmente del PIB, pero no son tan tajantes como lo que puede ser la recolección de impuestos. Pero, por otro lado, hay que bajar la cantidad de gastos. Existen gastos superfluos que no se necesitan hacer. Hay gastos donde la gente del gobierno central incurre que se pueden racionalizar. Entonces, por ahí es que debería haber un balance entre recortes, por un lado, y, por supuesto, recolección del otro. Se presenta esta propuesta, ¿no? Por parte del gobierno, el Ministerio de Finanzas está haciendo la propuesta, presenta el documento a los miembros de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo han percibido, cómo han recibido también la sociedad política, los miembros de la Asamblea Legislativa, los diputados, estas propuestas que está presentando el gobierno de Costa Rica? Bueno, en la Asamblea de Costa Rica es una asamblea totalmente heterogenia. Ahí existen los polos, por supuesto, los polos que están del lado de los impuestos y está el polo del lado del recorte. Entonces, ahí es donde está, digamos, el juego de fuerzas que estamos viendo hoy en día en Costa Rica y que, por supuesto, va a dar de mucho de qué hablar. O sea, yo creería que se nos va a ir el año hablando de eso, ¿no? Espero que no. Pero es lo que yo estoy vislumbrando, porque existen los polos muy, muy, muy distantes unos del otro. De hecho, hay unos que dicen, vamos a subir el IVA, o sea, convertamos impuestos de venta en impuestos de venta, de impuestos de valor agregado, pero en vez de subir a 15, que los dejemos en 13. Entonces, digamos, que es una cuarta de fuertes. Va a ser una discusión que apenas está empezando, ¿no? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está pidiendo a Costa Rica que fortalezca también el diálogo para llegar a solucionar esta crisis fiscal. ¿Podría, entonces, limarse las asperezas entre el gobierno y esos polos que en estos momentos están en pugna? Lo que pasa es que aquí hay que añadirle un ingrediente especial y es que en Costa Rica el próximo febrero del 2018 vienen las elecciones presidenciales. Entonces, ahí ese ingrediente ya no es tan secreto, porque aquí, dependiendo lo que diga cada partido político o qué posición tome, puede impactar en sus próximos electores, ¿no? Votantes, ¿no? Entonces, es una situación compleja. Si estuviésemos viviendo esto hace un par de años atrás, donde todavía quedaba gobierno de Luis Guillermo, bueno, habría posibilidades de poder discutir un poco más. Pero ahora se pone un poco más tensa, porque no solamente que los pueblos están distantes, sino que cada uno está viendo esa arista de que si digo algo que mis electores no vayan a percibir de una manera correcta, puedo yo estar fracasando en mis próximas contiendas electorales que prácticamente están a seis meses, ¿no? Nos preguntan que si, por ejemplo, también en esta propuesta que ha presentado el gobierno para mejorar y fortalecer las finanzas, estaría también grabar a Netflix y otros servicios de televisión. Dice Costa Rica, grabaría estos servicios. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, en realidad todo viene del paraguas de poder poner un impuesto de valor agregado a servicios. Entonces, claro, obviamente utilizando estas plataformas digitales que son muy famosas, que de hecho son muy recurrentes hoy en día, prácticamente se vuelve muy popular estar explicando de que este tipo de servicios que hoy en día no lo tienen, vayan a tener. Pero prácticamente la recaudación fiscal no va a estar por ahí. O sea, la verdadera recaudación fiscal va a estar cuando ya se le apliquen los impuestos prácticamente a una gran cantidad de servicios que no lo hacen. servicios odontológicos, servicios de salud, servicios de consultorías y todo eso. Entonces, ahí es donde empieza a haber una, digamos, una elevación. De hecho, hay que recordar que el plan fiscal, o perdón, el plan de fortalecimiento fiscal que tiene Costa Rica lo que quiere es atraer un 3% del PIB, prácticamente un 1% en recortes y el otro 2% a través de impuestos. Entonces, por ahí es que van a ir los tiros, digamos, ya en forma general. Ya en lo específico, ya sea plataformas digitales u otro tipo de servicios, sí, la gente, cada quien, cada usuario se va a quejar, porque le va a subir prácticamente un 15%, pero en líneas generales por ahí es que va a ir el tema de la recaudación. Bueno, ojalá que en las próximas horas se resuelva y salga humo blanco, ¿no?, de estas discusiones. Las discusiones son buenas siempre y cuando tengan un aterrizaje fijo, ¿no?, porque a todas estas existen entes internacionales que nos están viendo, ¿no?, a todos nos ven y, por supuesto, nos hacen una calificación de riesgo. Y ahí es donde empieza a ver un poco el tema de los inversionistas extranjeros, a ver cómo están viendo un Costa Rica, un Panamá o el resto de los países de la región y después ellos empiezan a decidir dónde pongo el dinero. Entonces, mientras Costa Rica se empiece a ver más organizada, obviamente la visión que tengamos en el extranjero va a ser mucho mejor. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, hoy conversando sobre el plan de fortalecimiento fiscal que presenta recientemente el gobierno de Costa Rica para entonces solucionar el problema de iliquidez en ese país. Vamos con esta información a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!